¡Hola viajeros! ¡Feliz que es hoy martes! ¡Martes! Esta es mi última semana en Canadá. Hoy es 17, creo, 19. Estoy perdida en los días. 18. Es 18 de enero. Y ya el sábado me regreso a México y llego a Torreón el domingo. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Extrañó a mi novio. Pero bueno, realmente, les digo, no hemos salido por el COVID, no hemos hecho mucho. Ayer que íbamos a comprar regalitos que me faltaban. ¿Se acuerdan que les conté que vine a mi maleta llena y que cuando saqué el regalo se vació? Pues ya le llena otra vez. ¡Me odio! Tengo un problema. Soy como shopaholic. Si yo tuviera mucho dinero, no sé qué haría la verdad. Porque me gustó mucho comprar cosas. Y no sé si es peor o es mejor, pero me gustó mucho comprar cosas para otras personas. O sea, también como para mí, obviamente. Pero no sé, no sé. Lo que pasa es que ya compré con estos. Entonces, obviamente, no les voy a llevar a todo el mundo. Pero llevo algunos regalitos y estoy emocionada por darlos. Y por volver. Estuve checando ya. Me metí a la página de Aeroméxico porque yo compré el boleto de Aeroméxico. Y Aeroméxico te vende la conexión, aunque no sea con Aeroméxico, ¿sabes? O sea, me vendió el boleto de Aeroméxico y el de WestJet. Y el regreso es igual. Vuelo con WestJet de Kelowna a Vancouver. Y luego de Vancouver a Aeroméxico. Y de México a Torreón. Terminar a México. Entonces, bueno, ya me metí a la página y aparentemente, con mi investigación descubrí que no necesito nada. Así de preocupado está México por el COVID. No me piden nada más que un certificado de vacunación completo. Que ya lo tenía porque si no, no podía venir. Pero para ingresar al país no me piden ni PCR ni nada. Así que os digo, por un lado, qué padre porque no batallas. Pero pues deberían de pedírtelo porque hay COVID, ¿sabes? Pero bueno, no me piden. Así que tengo todo listo para regresar. Hace rato entré en pánico porque no encontré mi pasaporte. A ver, es que no se les platico. Mi pasaporte me lo pidieron cuando entrar a algunos restaurantes. No sé por qué. Porque la INE de México no te la reconocen porque no la conocen. Básicamente. Entonces, me dio el pasaporte. El día que fuimos a tomar cervezas, que les subí un video. Los pongo para aquí, para que lo vean. Y se me mojó. No sé, no me acuerdo dónde apoyé el pasaporte que se mojó. La hoja de atrás y unas hojitas. Digo, no pasó nada, pero estaba mojado. Entonces me acuerdo que lo saqué de donde lo guardo siempre. Para que se secara. Y se secó. Obviamente. Y no me acordaba dónde estaba. Entonces, ayer estaba. Estaba guardando todo lo que compré. Porque quería asegurarme de no pasarme de los kilos que son. Y no encontré el pasaporte. Y estaba así de que... Qué coño sea. Pero ya, lo encontré. Ahí está. Estaba seco y todo. Pero ya la volví a llenar. Falta mentira de que todo haya para secarte el cuerpo. Y ropa y así. Pero según yo, estoy como en veintiún kilos. Y el máximo, supuestamente, les digo que eran que eran veinticinco, veintitrés. Era interaccionarles, pero me dejaron pasar con veintiséis. No sé, pero no me quiero arriesgar otra vez. Ahora sí no quiero pagar. Así que, creo que todo está bien. Ya tengo lista. Estoy emocionada. O sea, me gustó mucho venir. Le agradezco mucho a mi familia por traerme. Pero también me emociona mucho volver. Es que yo amo México. Yo nací para vivir en México. Me encanta poder viajar a todas partes. Pero México es mi top. Es que México... Nada se compara con México. Entonces, bueno. Es lo que les quiero platicar. Ahorita voy a hacer una emisión de... Voy a tratar de hacer tortillas de harina. Ahora sí con harina normal. Sola. Sin supervisión. Así que, vamos a hacer eso. No voy a grabar todo porque no voy a poder y porque ya vieron cómo se hacen. Pero ya que quedé en la masa, les enseño a ver si se me salió. Y si no, pues también para que se ríen conmigo. Pero bueno, vamos a hacer eso. Pues ahí está la masita. Mañana les digo a ver si salieron. No salieron. Ok. Odi. Bueno, que creen. Si funcionó el experimento. Estaban ricas las tortillas. Ya voy a hacer. Hoy fuimos a una montaña a hacer un caminito. Déjenme les enseño para que vean cómo estuvo. Lo que vas a llegar. Aquí viene. Así es. Es la Claudio. Está bien. Literal, estoy subiendo con las pisadas de otra gente. Para no irme para atrás porque está resbalosa. Porque es como... Ya es nieve derretida, por así decirlo. Ya es como hielo. Entonces ya te resbalas. y si me resbalo me va a doler porque vean esto es una bajada miren que bonito y aquí hay madera aquí ya se puede sí, lo logramos llegamos arriba vean como se ve súper bonito todo es residencial el que más arriba de la montaña más rico eres o algo así miren, vean ya ven que siempre grabo por mi ventana una montaña es esa montaña que está ahí ese árbol de ahí chiquitito a ver si los puedo apuntar ese árbol de ahí es el árbol solitario es mi amigo siempre digo, miren un árbol muy solito oye, entienden la casa de ellos está para allá hacia abajo wow ahí les va estábamos educando en el beach imagínense todo este lugar todo eso que se ve ahí son plantillos no se ve bien de qué son no sé si de manzanas o de qué pero bueno imagínense todo eso en verano lleno de plantitas y de cosecha ahí hay una y luego más para allá creo y más se ve hermosa se lo estaba preguntando y me está explicando todo lo que toca la luz así como dice Simba es Vernon y para aquel lado ahora lo están viendo está Kelowna de donde está el aeropuerto de donde yo salgo también cuando hubo incendios la montaña que se vea el fondo blanca y atrás de la que se ve azul pegadita al lago es donde llegamos entonces ellos se pueden subir aquí y vean todo o sea no vean fuego pero vean todo el humo y luego por acá está otra parte o sea sigue siendo Vernon pero hay una parte que se llama Coldstream que haz de cuenta es como si dijeras lerdo es una ciudad chiquita pero como que eventualmente se va a fusionar con Vernon se da cuenta que tú cruzas una calle y estás allá como otra ciudad pero prácticamente es lo mismo ahí fuimos también a pasear y creo que sí grabé por ustedes y ya está Vernon wow miren que hermoso o sea a ver no está haciendo tanto frío como antes que no está haciendo traigo la chamarra un royal de manga corta y leggings pero como está haciendo aire si cala o sea ando sin guantes y ando sin cubrebocas se soporta pero si cala a ver pero a ver que hermoso ay por favor vayan a viajar conozcan el mundo salgan de sus casas aunque sea un lugar cercano o sea vean es que no se puede apiar tan bien con la cámara pero breathtaking vean vean te da el cielo pero vean me están preguntando al niño lo traen y pues qué padre pero si lo sueltas y corre si se va o sea se está ahí rueda al fin del mundo entonces o sea si está padre si se puede subir pero qué complicación así se llama el caminito rookie rich park y luego fuimos al super y de repente estuvo padre y compramos cosas y así y luego fuimos a la tinta de regalos pero ahí no grabé porque no sé te me olvidó la verdad y compramos regalitos y estamos en la casa y pues bueno estuvo muy padre la verdad ya es mi penúltimo día no hoy es hoy es miércoles me quedan otros dos días pero no sé si voy a hacer mucho la semana digo mañana y pasado entonces técnicamente es el último video de mi vida en Canadá mis locaciones en Canadá y ya el siguiente va a ser de el regreso a México y ya con con José si este video les gustó les va a dar un like suscríbanse activan la campanita déjenos sus comentarios síganos en Instagram y que te hagan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye bye